Muy bien, señoras y señores, ya está con nosotros Carlos Colo González en un viernes. Carlos, como hicimos todos los viernes, ¿no? Mañana jugaría fulano contra ciclano, bueno, y el domingo cerraríamos el fixturi, ¿no? De las diferentes ligas, tanto Babi Fútbol, A, B, en fin, juveniles, señor, todas, pero no hay nada. Lo que sí, hay novedades igual, ¿no? Muy buenas tardes. Y el lunes estaríamos con todos los resultados, ¿no? Por supuesto. Con todo lo que fue la movida del fin de semana en todas las actividades deportivas aquí en el norte del país. Pero, aparentemente, la espera parece ser menos, o sea, por lo menos en lo personal, un día que pasa es un día menos para esperar la vuelta del fútbol, de básquetbol, del deporte, en definitiva. Y hablando en deporte y, lógicamente, lo que es el básquetbol, uno de los referentes de aquí del norte del país, Jacinto Lima, tuvo la invitación de la Federación Nacional de Básquetbol para trabajar en un proyecto en el mini básquetbol. Y estas palabras no dejaba. Sí, verdad, en la semana pasada, el sábado pasado, tuvimos una reunión por vía Zoom, donde participaron los 18 departamentos del interior, entre ligas y representantes de cada departamento donde no hay liga. La comisión está formada por excelentes entrenadores y dirigentes con muy buena trayectoria, como Enrique Parrera, Santiago Canto, Diego Palacio, Florencia Soma, Juan Carlos Cordati, Emilio Motamán, donde la idea de ello es poder que cada departamento del interior forme su propia comisión de mini básquetbol y hacer un trabajo en conjunto con esa comisión nacional, no solo en la parte de dirigencia, sino también en la parte de planificación, en el entrenamiento y en la masificación de este deporte, que la idea es poder meter dentro de la pirámide la cantidad de niños y niñas, no solo de clubes, sino de escuelas municipales, de colegios privados y de los diferentes barrios de diferentes ciudades. ¿Se busca con esto el fortalecimiento del básquetbol infantil, indudablemente, a nivel país? Exactamente, la idea es esa. Lo que ellos manejan primero es, como te decía, que el mismo básquetbol que se enseña en Montevideo o en Paisandú o en Salto, se puede enseñar en Artiga, en Cerro Largo o en Rocha, donde la misma planificación de torneos que puede haber en Montevideo, en Salto o en Paisandú, o en Soriano, puede haberlo en Artiga y en Rocha o en Cerro Largo. ¿Habrá una coordinación con los entrenadores? Hay una coordinación, este sábado 24, la primera reunión, con los entrenadores de acá, del departamento de Artiga, bueno, con los entrenadores de todo, vamos a decir, de todo el Uruguay. Nosotros ya formamos nuestra subcomisión, donde va a estar integrado por el dirigente y encargado del básquetbol, como si la cabeza de esa comisión voy a ser yo, con mi suplente, el profesor Alejandro Melo, donde los entrenadores principales, tanto en la ciudad de Artiga, voy a ser yo conjunto con Salomón Dacuña y José Basso, y en la ciudad de Bella Unión va a estar Alfredo Carneiro junto con Rodrigo Astray. Vamos a hacer un trabajo en conjunto, de lo que venga de la Comisión Nacional, de los entrenadores, de esa comisión, vamos a tratar de poder después elevar todo el trabajo que ellos traigan para poder masificar más este deporte en nuestro departamento.